¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una serie de futbolistas que a mí me gustan más que a la mayoría. ¡Vamos a verlo! Ya sabéis que sobre gustos no hay nada escrito, ya sabéis que inframalorado, sobrevalorado es una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque si ya tenemos mucha expectativa y para mí es buenísimo, para otros está sobrevalorado y si es al revés, resulta que es lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer una pequeña listita de jugadores que a mí me gustan más que a la mayoría de gente le han gustado, ¿no? O le gustan en la actualidad. No quiere decir nada. O sea, me gusta más porque un día le voy a hacer una acción que me encantó y como me encantó aquel día, automáticamente yo ya lo tengo ubicado y lo defiendo a muerte a pesar de las circunstancias y a pesar de las críticas que pueda recibir, ¿no? Y recuerdo el primero Patrick Kluivert, claramente. Patrick Kluivert, yo he tenido la suerte de jugar contra él en un partido entre el Sabadell y el Barça, en un partido centenario del Sabadell. Creo que hay algún short por aquí en el canal en el que es el día que Jogo le marcó gol a Rustu, ¿no? Pues Kluivert estaba en otro equipo. Estaba Luis Enrique, estaba Sabiola, estaba Kluivert, estaba Xavi, estaba Giovann Broncos, que me impresionó. Estaba Cuaresma. Pues había jugadores de ese calibre, ¿no? Rustu, el portero, pues no pudo frenar mi remate, ¿no? Pero Kluivert para mí siempre me ha encantado, ¿no? Es verdad que él empieza en el Ajax, marca ese gol fantástico en la final del 95 saliendo de suplente con apenas 18 años. Le da el título continental al equipo neerlandés, pero es un jugador que fue bastante criticado en el Barça porque decían que fallaba goles, ¿no? O que a veces no tenía ese colmillo tan afilado. Pero si somos realistas, la calidad de este tipo era espectacular. Un jugador, un delantero moderno, adelantado a su tiempo, ¿no? Que juega de espaldas, que tiene calidad, que se asocia bien, que tiene talento, que tiene buena zancada. Era la Pantera de Surinam, ¿no? Le llamaban, ¿no? Sabéis que esa manera de llamarle Pantera a cualquier jugador negro, pues, bueno, y Surinam, como era su país de origen, pues automáticamente se le quedó el sobrenombre, ¿no? Pero para mí Kluivert, además, he podido trabajar con él en Binesports y lo cierto es que era un jugador que a mí me encantaba y en el cual me intentaba fijar. Evidentemente no podía alcanzar nunca esos niveles, pero me gustaba ver cómo se movía, cómo se giraba y cómo tenía esa capacidad para flotar sobre el campo y para asistir a compañeros, además de luego tener un buen remate, ¿no? Remates de espuela, le recuerdo remates inverosímiles, acciones de tacón, pues, bueno, jugador de altísimo nivel, ¿de acuerdo? Más jugadores retirados que me han gustado siempre. A ver, Las Diarra es un jugador, no sé si está retirado, yo creo que sí. Las Diarra es un jugador que me ha gustado más de lo que parece. Yo recuerdo un partido en Munjuic contra el Español, un Español-Real Madrid, y yo le vi en directo y digo, hostia, este tío es bueno, de verdad. Es verdad que hubo el cachondeo porque llevaba el 10 en la espalda y sabéis que el 10 tiene una connotación siempre de estrella y tal, pero bueno, tampoco es su culpa. Si el 10 queda libre y él lo coge, ¿por qué no asumir esos galones, no? Un jugador que la gente esperaba que fuera un nuevo maquelele, pero él no era maquelele, no tenía calidad, tenía recorrido, tenía buena conducción. Yo creo que es un jugador, a mí me gustaba más de lo que le gustó a la mayoría de gente, ¿no? Pero sabéis que aquí hay unos prejuicios negativos, negativos, en mi caso a veces son un pelín positivos, ¿no? Porque es un jugador que me gusta especialmente porque lo acabo de defender un poco más de lo que quizá dice la razón, pero las diarra yo le pongo a mi estadista de jugadores que me han gustado más de lo que le gusta a la mayoría de gente. Más, Luiver Lasz. Hay uno que es Eber Vanega, que a mí siempre me ha entusiasmado. Es un jugadorazo tremendo, salía de situaciones imposibles, doble recorte en campo propio, último pase, tiro, lanzamiento de falta. De verdad, o sea, un jugador impresionante. Creo que se marchó rumbo a Petro Dólares demasiado pronto. Yo creo que aún tenía fútbol en las botas. La etapa en el Sevilla es buenísima. Es verdad que luego se marcha al Inter, vuelve, pero cuando vuelve también está a un nivel altísimo. Es un metrónomo total en el centro del campo. Uno, dos toques, desplazamiento, en corto, en largo, faltas, talento, conducción, un pivote. Para mí, buenísimo, ¿no? Es verdad que en su etapa más joven pues se mostró algo díscolo, ¿de acuerdo? Pues bueno, cosas de juventud, ¿de acuerdo? Cosas de inmadurez. Pero es que la calidad de este chico ya en el Valencia ya se veía el nivel que tenía y cuando pasó automáticamente al Sevilla, pues mucho más. Voy a mirar las cifras que tiene la selección, porque no sé si la selección ha tenido tanto bagaje. Berbanega, 35 años. Newell Solboys. Sí, sí, Newell Solboys. Se fue al Shabab en la 19-20 después de ganar esa Europa League de la pandemia con el Sevilla. Fijaos, ¿eh? Un jugador de muchísimo nivel. La última temporada en el Sevilla, 10 asistencias de gol de Berbanega, balón parado y en los últimos tres cuartos de campo también, ¿no? Se fue al Shabab, a la Liga Saudí y está Newell Solboys desde hace muy poco tiempo, ¿no? La selección argentina, pues 87 partidos entre la sub-20, sub-23 y la absoluta, es decir, con un bagaje realmente, realmente bueno y el Mundial de Qatar como último gran, digamos, servicio, ¿no? Esa derrota frente a Francia 4-3 en aquella exhibición de Kylian Mbappé, pues seguramente fue su último gran servicio con la selección albiceleste, ¿no? 35 años todavía. Es decir, yo creo que todavía tenía fútbol cuando se marchó rumbo a la de Shabab, 31 años cuando se marchó a la Liga Saudí, pero Berbanega a mí siempre me ha gustado, siempre me ha encantado y lo defenderé ante quien sea. Otro jugador muy distinto es Olivier Giroud, ¿no? Un delantero al que a veces le echan falta un puntito más de remate. Es verdad que Francia ganó un Mundial con Giroud delantero y creo que no marcó ningún gol en aquel Mundial, pero de Shabab siempre la ha defendido, ¿no? Por su juego de espaldas, por su descarga, por cómo habilitaba compañeros para que llegaran. Un Giroud que si hicimos una lista, ¿no? De goles de Giroud, pues él a sus hijos y nietos les dirá, soy el mejor jugador de la historia porque tiene goles brutales, desde chilenas, voleas, giros fantásticos, ¿no? Y ahí Giroud se ha mostrado diferencial. Si quizás es un pelín más tosco, aunque no lo creo, que quizá uno espera más Lumbrón en el ataque de Francia porque viene desde Henry, Treseguet y compañía y Zidane, vale, pero para mí, sin ninguna duda, tiene que aparecer ahí el de Giroud porque es un jugador que además tiene muchos títulos y que en momentos importantes ha aparecido de verdad para dar un buen rendimiento. Otro nombre. El otro día estaba viendo el España-Colombia el amistoso y me fijé mucho en Luis Díaz. Luis Díaz es un jugador que es espectacular. Es verdad que llegó para solaparse con Sadio Mane durante una parte de la temporada y luego, pues, para intentárselo el recambio y tal. Y Luis Díaz a mí me gusta, pero ya sabemos que tiene alguna dificultad a veces para decidir, pero la energía que tiene, el empuje que tiene, el entusiasmo que tiene, cómo contagia. Para mí es un jugador fantástico, ¿no? Porque es un motor, no para, no para, no para constantemente, de tirar desmarques, de llegar, de pisar área, de ser incisivo. Por lo tanto, jugadores así que dinamizan tanto y que provocan caos en las defensas rivales, a mí me gusta mucho, ¿no? Y aquí Luis Díaz podría haber añadido también a su compatriota, ¿no? A Dubán Zapata, quien su etapa en la Atalanta especialmente. A mí me encantó. Me encantó ese nivel, me encantó ese juego también para de espaldas, remates de cabeza, carreras al espacio. Pues también el colombiano, el cafetero, podría haber estado en esta lista. Pero como es más actual Luis Díaz, también le pongo. Voy a poner uno que está en el Sevilla, que es Marcos Acuña, que para mí, lo digo de verdad, es potencialmente, no sé si el mejor, pero un top 3 de laterales izquierdos. Saca corners, es rápido, es fuerte, es difícil de superar, tiene gran golpeo, tiene un gran desplazamiento de un lado a otro, llega al área, dobla por dentro, dobla por fuera. Es verdad que a veces es despistado, ¿no? Ve amarilla casi siempre. Yo lo tengo en Fantasy, ¿no? Y casi siempre ve tarjeta amarilla. Y eso a mí, pues obviamente, me fastidia, ¿no? Pero para mí es un jugador, de verdad, de muchos niveles, que tiene una calidad espectacular. Otra cosa es si es continuo o no es continuo. Si tiene lesiones, si no, ahora banquillo. Tuvo un enfrentamiento de la ciudad deportiva previa al Mundial, me acuerdo, estando lesionado con algún aficionado bastante desagradable, pero para mi Acuña, de verdad, es que me gusta muchísimo. Y cuando pase el tiempo, no le recordarán como un grandísimo lateral izquierdo a nivel top mundial, pero para mí, pero digo en serio, cuando ha estado bien, para mí, si no es el mejor en la posición, es de los tres mejores, ¿no? Así lo siento. Y para acabar, un jamaicano que juega en Inglaterra, que es Leon Bailey, ¿no? Leon Bailey, desde su etapa en el Leverkusen, siempre me ha gustado. Siempre he pensado que puede dar mucho más. Ahora está jugando en Inglaterra, en el Vila, con Unai. Vamos a mirar un poquito también aquí las estadísticas y números que tiene. Tiene Aston Villa. Ostras, 12 goles y 11 asistencias en lo que va de temporada en todas las competiciones. Creo que su crecimiento está siendo realmente bueno. Un jugador que pasó por el Genk primero, esa Liga de la que siempre es un gran vivero de futbolistas, un atacante, un extremo rápido, veloz, incisivo. 26 años ya, es decir, está en plena madurez, en plena plenitud, valga la redundancia. Y este año, 8 goles, 8 asistencias en la Premier League y luego, evidentemente, en esas fases continentales, en esas eliminatorias de competición europea, tiene que estar sí o sí esperando que en Conference League le llegue el Lille, ¿no? En ese enfrentamiento contra los franceses que va a dirimir hasta dónde puede llegar este Aston Villa, que es uno de los aspirantes, sin ninguna duda, a ganar la Conference League. Así que, ¿qué jugadores os gustan a vosotros y al resto no tanto? ¿Qué jugadores defendéis a capa y espada? Históricos, actuales, lo dejáis en los comentarios. Like, campanito, os suscribís y a por el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Chao.